Se ha confirmado que se han generado beneficios directos para más de 800 mil personas que lo recorren diariamente. Este impacto se extiende de manera indirecta, beneficiando a más de 1.800.000 poblanas y poblados. Esto ha supuesto un hito en la toma de decisiones sobre movilidad en el Estado, ya que antes de realizar modificaciones permanentes, llevamos a cabo este ejercicio, en el cual siempre respetamos la pirámide de movilidad y observamos el comportamiento de los usuarios. Nos acercamos a la comunidad, tomamos en consideración sus inquietudes y hemos establecido canales de comunicación con los inconformes con la finalidad de conciliar. Además, creamos mesas de trabajo con autoridades municipales, escuchamos a directivos de instituciones educativas, hospitales, mesas de vecinos e incluso ha habido acercamientos con administradores de complejos comerciales. Sin estas intervenciones, la vía Criscayol estaba colapsada, superaba por...